en esta ocasión vamos a hablar acerca de los organizadores gráficos que vamos a revisar una pequeña introducción al tema el desarrollo histórico de los organizadores gráficos y finalmente vamos a ver algunas definiciones y de qué va esto de los organizadores gráficos pues básicamente tiene que ver con un aprendizaje visual con un pensamiento visual pero déjenme decirles que es todo el pensamiento visual no es nuevo es más bien milenario una primera evidencia de este tipo de pensamiento son las pinturas rupestres encontradas en las cavernas y hechas por los hombres primitivos pero también está registrada como primera forma utilizada para representar la realidad una figura geométrica que es el círculo por ejemplo esta es una figura que se llama la flor de la vida que se encontró en varias culturas en varios pueblos de hace mucho tiempo el círculo estaba relacionado como con cuestiones místicas que tenían que ver con una totalidad e integración del todo otro ejemplo de pensamiento visual son los pictogramas estos los podemos ver en los jeroglíficos como los egipcios posteriormente los filósofos comenzaron a clasificar la información visualmente en un sistema de escalonamiento ya por ahí de 1880 john ben nos ayuda presentando su famoso diagrama de ben que sirve para ilustrar procesos lógicos y operaciones lógicas en 1928 surge la primera versión del diagrama de flujo que es útil para representar procesos y en 1943 kawrui shikawa nos presenta el diagrama de espina de pescado que es un diagrama para representar causas y efectos por ahí de 1950 se aprueba el uso de organizadores gráficos para el aprendizaje y en 1960 ausbel y los organizadores previos que quiere decir esto que él dice que los estudiantes pueden utilizar los organizadores gráficos para recuperar la información previa luego en 1968 surgió otro organizador que se llaman redes semánticas y las apoyó ross killian en 1972 novak crea el mapa conceptual y en 1977 surge la teoría de los esquemas por anderson ya a finales de los años 70 surgen los mapas semánticos y los respaldaron pearson y johnson finalmente por ahí de finales del siglo 20 tony busan nos otorga el mapa mental y estos fueron algunos acontecimientos importantes acerca de los de los organizadores gráficos pero qué son vamos a ver qué son para apreciado un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas para magnate son herramientas pedagógicas importantes y efectivas para organizar contenidos e ideas para facilitar a los aprendices la comprensión de información reciente en una universidad de china los definen así son representaciones visuales del conocimiento que estructuran la información al organizar aspectos importantes de un concepto tópico en un patrón utilizando etiquetas finalmente para días barriga y hernández son representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material instruccional que va a aprenderse esto fue todo en cuestión de los organizadores gráficos espero que este vídeo les sea de mucha utilidad y les agradezco